El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, promulgó la ley de movilidad que entrará en vigor con sus 261 artículos y 18 transitorios a partir de este día, misma que busca mejorar la calidad de transporte y terminar con la sombra de corrupción que persigue a la Secretaría de Transporte y Vialidad. Mancera señaló que como parte de esta ley, la CETRAVI cambiará su nomenclatura a Secretaría de Movilidad, pero además se luchará contra la corrupción por medio de procedimientos transparentes. Indicó que esta nueva ley tendrá al peatón como principal eje rector. Se ha tenido que pensar en todo, se ha tenido que pensar por supuesto en la movilidad de manera global, tenemos que poner en el lugar a cada una de las formas de movilidad que corresponde, se ha dado prioridad al peatón, hemos podido establecer con precisión la importancia que tiene la gestión de movilidad. Se ha podido colocar una ley de avanzada en donde las autoridades se obligan a hacer las cosas de manera ordenada y sistemática. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de gobierno señaló que con esta nueva ley habrá más ciclovías, líneas de metrobús, mejores banquetas, así como la renovación total del transporte público. Por su parte, la diputada local Laura Ballesteros, principal impulsora de esta nueva normatividad, indicó durante su discurso que esta nueva ley lleva a tener una ciudad mejor, además de ser un primer paso para transformar el transporte público y tener un verdadero derecho a la movilidad. Resaltó que en materia de infracciones, a partir de este martes, los conductores que no tengan seguro por daños a terceros podrán hacerse acreedores a una multa de hasta 40 salarios mínimos en caso de tener un accidente, es decir, hasta $2,500 pesos. Además de que ahora será necesario hacer un examen práctico y teórico para obtener la licencia de conductor.